Un partido difícil, donde sabemos que estudiantes de local pierden pocos puntos. Y bueno, hicimos un planto inteligente, creo, nos paramos bien atrás y la mitad de cancha. Y creo que ayer entraron el Eje Paraino, entraron otros partidos y contentos por ganar. Merecimos ganar por ahí como ya se hizo los partidos que perdimos, generamos bastantes situaciones de boli. Y bueno, no quiso entrar la pelota, pero estamos conocidos de lo que hacemos dentro de las canchas. El técnico siempre nos dice que estemos tranquilos, que sigamos trabajando y bueno, creo que ayer se jugó. He escuchado que el patón habló bien de mí, bueno, me pone contento. Pero como siempre digo, por ahí me tocaba hablar con la más fea porque tengo jugadores muy importantes adelante mío. Trato de aprovechar las chances que me da el técnico. Siempre, digamos, me dio la confianza a él y mis compañeros para jugar. Y bueno, lo único que hago es tratar de salir y hacer las cosas lo mejor posible. En diciembre de 2012, yo junto con unos compañeros iba a ser la prestefona con la primera y iba a arrancar. Y bueno, se dijo que no se pudo dar. A mí me quedan seis meses de contrato. Durante esos seis meses me junté a hablar con la dirigencia del club en su momento. Y bueno, mi idea más que nada era tratar de ir agarrando minutos de entrenamiento y ritmo futbolístico con la primera, que es totalmente distinto de la reserva. Y bueno, lo que yo junté era más o menos también un proyecto futbolístico que tenía el club hacia los juveniles y hacia los chicos que veníamos peleando abajo. Y bueno, resulta que por ahí el plan no era lo esperado. Yo necesitaba jugar y ir ganando ritmo, digamos. Y bueno, pasaron esos seis meses. No se llevó un acuerdo con el club. Y bueno, yo terminé quedando libre. Y bueno, ahí se dio la posibilidad de llegar a San Lorenzo. Justo él tenía una reserva en su momento. Era Fernando Cuchino, porque yo lo conocía de la reserva de River, perdón. Y bueno, ahí me contacté con él. Se dio la posibilidad de llegar al club. Él habló con Romeo, con Matías y con Marcelo. Y bueno, ahí fue que nos pusimos en contacto. Y bueno, creo que como esta dirigencia siempre dice, apunta a los jugadores inferiores, a los chicos que venían de abajo. Y bueno, eso fue lo que también me llevó a tomar la decisión. Y bueno, hoy estoy acá, así que es muy contento el partido que es muy importante para la gente, para nosotros también. Y bueno, hay que aprovechar esta racha de haber ganado ahora y se vienen dos partidos, o tres complicados, también sumando el de la Copa. Y bueno, apuntando ahora esta semana al partido de Huracán, necesitamos ganar y estamos de local. Así que hay que ganar.